Qué gusto poder saludarlos nuevamente y poder compartir con ustedes estos productos que me enviaron de la tienda de Born Pretty que desde ya les digo que todos los enlaces van a estar en la cajita de descripción en donde ustedes podrán ir y solamente con darle clic van a llevarlos directamente por si gustan pues comprarlos porque la verdad es que están padrísimos vamos a comenzar con estos tips que me voy a estar colocando son unos tips para hacer un diseño soft gel y vamos a hacerlos en una punta coffin la verdad es que no están tan largos son digamos que un número 4 más o menos un largo número 4 a 5 dependiendo qué tan grande sea tu cama de la uña perdón y bueno pues ya sabes que son muy fáciles de colocar esta técnica está súper padre porque pues es muy rápida y puedes realizar cualquier diseño sobre ella te quiero mostrar los tips que vienen en una caja bastante resistente son estas esta cajita en color blanco vienen 550 piezas y son estos tips que como tú puedes ver súper flexibles ni porque los doblas se van a quebrar o se van a marcar lo cual es bastante bueno y bueno pues también para que los cheques ve trae 11 tamaños diferentes así que es cuestión de que te decías voy a estar aplicando un gel que me mandaron la ocasión pasada es uno de la línea de los rainbow gel o glass rainbow para que tú lo busques ahí en el vídeo anterior y es un efecto ojo de gato pero lo gráfico que además trae un glitter que es reflectivo ahorita voy a estar activando lo que es el puro flash de la cámara voy a estar grabando con el puro flash para que te des cuenta de cómo brilla la verdad es que está impactante y bueno pues en esta ocasión me enviaron puros geles vitrales que son lo más nuevo es la súper tendencia mirad me están enviando el color rojo que no puede faltar me enviaron este que está divino que es un verde también está increíble este otro color que es un morado y me mandaron el amarillo y por último el azul y el rosa no sé tú pero a mí todos me encantaron aquí voy a estar haciendo pues un diseñito en el que voy a estar utilizando cuatro de estos colores quiero decirte que estos jelly con una sola capa que tú apliques con eso es más que suficiente ya que te ayuda a cubrir perfectamente toda tu uña y la idea es que al ser vitrales o ser jelly te puedan ayudar a que se vea el decorado que tienes por debajo es decir que sean traslúcidos y bueno pues en esta ocasión yo decidí combinarlos todos para poder ofrecer una alternativa distinta pero pues ya sabes que aquí es cuestión de tu imaginación y cuestión de que tú pues hagas tus propias creaciones yo espero que te sirva esta que estoy haciendo si te sirve de inspiración me encantó a mí el resultado yo voy a estar utilizando unos moldecitos de estos que son de silicón que puedes rellenar con gel y que secas en la lámpara para que puedas hacer pues un tipo de 3d ahorita lo vas a ver más adelante miren lo que les comentaba como se ve padrísimo sobre con el efecto del flash solamente perdón y resalta nombre increíble demasiado diría yo ya saben que nunca debemos de tocar piel si nos llega a pasar como a mí me está pasando en este momento pues es bien importante que limpiemos antes de meter la mano a la lámpara para que no se vaya a quemar la piel para que nos vaya a ver por ahí una lesión cita y que además se pegue y no podamos nosotros retirarla más que limando pero que esto va a contribuir a que se nos despegue en nuestro gel miren se me ocurrió hacer esto con estos moldecitos que les estoy diciendo que son muy accesibles y que también los encuentran en la página de born prairie en esta ocasión yo estoy utilizando uno que es de puras letras letras y números le estoy aplicando lo que es el jelly amarillo y voy a raspar o a quitar el excedente con una tarjeta de las que usamos para lo que es el stamping con eso retiro todo el excedente y lo voy a llevar a la lámpara voy a estar utilizando en esta ocasión pues las letras que conforman mi nombre ya saben como siempre nos andamos poniendo el nombre del tóxico pues ahora nos toca ponernos el don el nuestro puedes poner la palabra que tú quieras lo que a ti se te ocurra a mí se me ocurrió utilizar mi nombre es una palabra pues que está bastante amplia bastante grande larga así que dije pues me da perfecto para el largo de mi uña y aquí a mí se me ocurrió ponerla sobre el mismo color de base dirás tú hay no pues ahí casi no se nota en persona si se nota bastante si se nota bastante la verdad es que si resalta demasiado pero pues tú puedes ponerle jugar con los colores y ponérselos en diferentes tonalidades para que resalten aún más creo que ahí ya va pues es cuestión de gustos no les digo a mí me gustó mucho el hacerlo así porque pareciera que no traes nada pero al momento que ves las uñas de cerca te das cuenta que tiene pues esa esa escritura y aparte con relieve ahorita se lo voy a estar mostrando cómo se ve de lado y está súper bonito es muy fácil de utilizar ya te puedes dar también cuenta de que son estos geles son multifuncionales los puedes utilizar de diferentes formas para que puedas tú hacer creaciones y son muy muy accesibles perdón en precio eso es algo que casi nunca les menciono a comparación de los geles estamos hablando de una gama media a alta la verdad es que born pretty tiene muy buenos productos que están texteados no sobre animales eso es importante que son hechos con materiales que no son riesgosos para la salud que están supervisados que tienen un nivel de calidad alto y que además tienen un precio muy accesible y pues ya sabes que te los pueden mandar hasta donde tú vives solo es cuestión de que entres a la página que revises ahí todos los productos que elijas no se te olvide que al final puedes agregar mi cupón de descuento que es asinorepnailsd todo junto y te van a hacer por ahí un pues un descuentito al final para que puedas ya sea agregar más productos o te salga mucho más económica tu compra y te va a llegar en cuestión de semanitas probablemente sea diferente los lapsos de tiempo porque depende mucho de las aduanas de cada país saben pero por ejemplo aquí a méxico aquí a donde yo vivo a estas casas en veracruz a mí me llegan en aproximadamente tres semanas entonces me hace pues muy buen tiempo de espera y creo que yo que ya estoy acostumbrada no se me hace que sea demasiado y la garantía de que siempre me han llegado yo nunca he tenido problemas con esta tienda entonces se las super recomiendo miren ya cuando lo pegué para esto cuando las letras las iba a poner le puse una capa de el 6 en 1 que también es un gel buenísimo y luego lo metí a curar la lámpara con las letritas para que quedaran perfectamente adheridas y por la parte de encima le puse lo que es una capa del super top ya saben también es un producto estrella que te sirve muchísimo porque es anti rayaduras no se fractura es no se le adhiere nada o sea y te va a durar el brillo extremo todo el tiempo finalmente decidí agregarle una pequeña línea en el área de cutícula esto con la finalidad de pues quitar si se notaba algún tipo de excedente en el gel porque a todas nos pasa y utilice un liner que es un platinum y la verdad es que se veía divino volví a dar otra capa con el mismo gel y el top que es el super top así se llama y pues este es el resultado yo espero que les guste chicos si es así ya saben no olviden dejarme por aquí su comentario su like para mí es súper importante siempre los estoy leyendo y acompáñenme en los próximos vídeos porque les voy a estar trayendo más propuestas bendiciones éxito los quiero